buenos días good morning qué pescado más lindo el pescado más lindo de melo rellio buenos días hoy la verdad que este es pescado hoy vamos a pescar vamos a ir a pescar buenos días que dice la gente el pescado está podrido y lo tiene en la mano qué dice la gente bocachita sabroso ya desayunamos el señor crey que dice usted caballero viendo la naturaleza mirando el mar yo esperé que saliera el sol y a ver si había un sireno de sireno nada hoy nos han dejado solo nos han dejado solo en la isla miren esto miren esto vacía completa y qué pasó yo creo que usted coge muchas vacaciones es verdad es verdad la verdad que yo ver rico mira mi cafecito ahora a desayunar que oye raúl hay que hay que darle al habano ahora por la mañana para ver si cogemos buena pesquita hoy yo creo yo creo viste viste ayer cuando echamos humo como cogimos el paquito ese fue la comidita de nosotros ayer si hoy lunes hoy lunes mira qué clase animal de barracuda qué clase animal de barracuda aquí adentro en la bahía de bocachita buen depredador anda buscando comida vamos a ver si la cojo dígame usted capitán vamos a pescar o no así es mira qué lindo está el agua mira esto qué lindo está cristalina 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 perfecto especial vamos a sacar a la nueva generación a pescar que éste sí es enfermo a pescar como le gusta pescar como es vamos a ir para allá a la llave de benedict y rosa ah que vamos para allá que están pescando allá si tenemos la mujer de sello ah la mujer de sello oye eso oye eso oye eso jajajaja agárrate agárrate capitán mira mira oye eso es que no corre más jajajaja jajajaja eso quisiera que corria más Vamos a buscar unos calamares Ahí que tienen Está acabando Ya acabó Oye, no tienen un ronco que nos den Eso sí, más con ronco eso Claro, claro Da más con ronco, más con ronco Es que lo que quedó de ayer nos fue tanto Llegamos, llegamos, llegamos y con comida Llegamos con comida ¿Qué tú cogiste? ¿Qué tú cogiste? Una picúa A ver, levanta ahí A ver, ese traje más alto ¡Guau! 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 Picúa Pargo Hasta un ronco cogiste Vamos 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 No suelte, mami No suelte, mami Mami, no suelte Vamos Eso es una risa Eso es para pescar Eso lo cogemos para ganar Eso lo cogemos para ganar y pescamos Oye, está el pescado aquí que llega al pecho Salimos, mira, tres millas de afuera Eso está que llega al pecho ahí Ponlo en el frío Ponlo en el frío Ponlo en el frío Mételo en una bolsa y ponlo en hielo ¿Cuándo vendamos los límites? Papi, ya está Yo me voy a manejar ¿Quiere manejar? Ah, ok Maneja Mira, aquí está Orelito manejando Manejando Dice que él quiere manejar ¿Qué estamos pescando? Sí Una picúa ¡Una picúa! Como sabe ¿Ya? Papi, ¿cuáles sueños tú tienes? ¿Así o así? Así ¿Así? Como sabe ¿Para dónde vamos? Allá No, yo creo que vamos mejor para acá Que para acá hay Hay más pescado Ok, mam Mira Oye, eso Ok, vamos Mira eso Vamos por aquí, papi Vamos por aquí Vamos a ver si logramos pasar por aquí No, sí, sí, pero aquí pasamos Sí, aquí hay tiburones, aquí hay manta, aquí hay de todo Mira qué clarito está esto Está bello, bello estoy Bien clarito, bien lindo Mira esto Ahorita con la corriente entrando Ahorita con la corriente entrando también estaba clarito, clarito Espérate papi, espérate Vamos a tirar unos tiritos aquí Espérate ¿Para dónde vamos, Aurelito? Allá Para allá ¿Para dónde? La casita Vamos para la casita Vamos para la casita ¿Y quién va manejando? Yo Espérate, espérate Es el capitán Capitán Aurelio Capitán Aurelio Pero vamos Vamos a meternos Nosotros las piedras Capitán Sí Vamos a echar un poco para acá Mira Vamos para acá ¿Y nada más para ir? No, todavía Ahí Y vamos Está bajando la marea Capitán Está bajando la marea Capitán Sí Vamos a ver si tenemos suerte Capitán Y cogemos Una picuita Sí, verdad Sí, verdad Y vamos ¿Por acá? Dale Vamos para la casita De viento en popa Capitán Mira la casita Para allá Mira Espérate Capitán Afloja por aquí Que hay buenas picuitas aquí Capitán Espérate ¿Tú sabes para la casita? Sí ¿Tú sabes para la casita? Estamos curricaneando A ver si Si pegamos alguna barracudita Como hay Pero no quieren picar Capitán Tiene que mirar para adelante Oh, no No, te vas a meter Para la costa Dale para la casita Mía Capitán Hay gente trabajando ahí Estamos llegando Capitán Es un banquete Dale Capitán Acelera Aproja un poquitito más acelerador Menos Menos aceleración Menos A ver Acelera un suavecito Capitán Suavecito Slow down Suavecito Capitán Que nos metemos en otro emburo Tiene que cogerle Tiene que cogerle Tanto el timón Por eso Hay que dejárselo Hay que dejárselo Sí, sí Pero yo en el medio del mar Jajaja Que usted ya tiene miedo Aquí le hago Sí, pero no te puedo bajar ahí Papi Vamos para allá Vamos para allá Vamos para la costa Capitán Para allá Mira ¿Ahí? Sí, vamos para ahí ¿Vamos bien o vamos mal? Mal ¿Vamos mal? ¿Y por qué? Vamos Vamos para allá Sí Sí Ahí Dale Capitán Hemos cogido algo ¿Qué? 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 Hemos cogido algo ¿Hemos pescado algo? Sí El ticón El ticón No, no, no No recogen algo Te pregunto Que si hemos cogido algo Cogimos una picua ¡Ahí me va! Jajajaja Capitán Vamos para la costa ¿Aca? Sí ¿Aca, Capita? Sí Ahí está Capitán Dale Ahí A darle vuelta A ver si cogemos alguna picua Aquí hay buena picua Espérate Vamos a aflar un momentito Oh, sorry Me equivoqué Espérate Espérate Capitán Vamos a ver Vamos a ver si hay algo aquí Vamos a ver si se enredó O si no se enredó Capitán No hay nada Nada ¿Seguimos? No, espérate Todavía 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 Capitán Espérate Espérate Vamos para allá Ahí Ahora voy a arrancar Acelera Acelera Ahí Ahí A esa velocidad Capitán Mantén el rumbo Norte Noris Sí Sí Jajajaja Es un show Es un show Es un show ¿Vamos para ahí? Sí Vamos para ahí Le mete unos timonazos sabrosos No lo sé Ni yo manejando Dale Capitán Que va bien Que esté la zona caliente De la picúa Ahí Va bien Capitán Va bien Están las picúas Ahí en el agua Bastante de ahí Pero no quieren No quieren comer No quieren morder Vas bien Capitán Vas bien Estás trolleando Como si fuera para el guaju Está haciendo zig zag Perfecto Capitán Perfecto Va bien Capitán Él está gozando Lo que hace falta es no caerme Si no se apaga el motor No, para acá no Capitán Porque enreda el nylon No, para acá no hay nada No Eso Eh, 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 eh ¿Qué pasó? Afloja, Capitán Afloja Afloja Afloja, afloja, Capitán No, no, que afloje El timón El timón, capitán El timón Aflojalo Aquí, así Así Tú sabes que cogimos El pez mata Recoge 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 Que cogimos El pez mata ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Capitán? Eh El pez mata Hola, qué guau Hola, guau Espérate, espérate, Capitán Espérate, Capitán Espérate, espérate Mira cómo están las picuitas Y me espera Y pone Y le pone la varita Dale, Capitán Engancha Aquí, engancha No, no, para acá Para acá ¿Para acá? Dile, dile, dile No, para acá Ahí Engancha Engancha aquí, Capitán Dale, duro Ahí está Acelera ahora Suavecito Suavecito Dale Dale Esa es la cosa Esa es la cosa Capitán, rumbo sur Dale, rumbo sur Para la isla Para la isla Dale, rumbo sur Para la isla Allá Para allá Exacto Dale, para donde tú quieras Tú eres el que manda ¿Para mí? No, para allá Para allá, para la isla ¿Tú quieres ver los patos? ¿Tú quieres ver los patos? Sí Ahí Vamos a ver los patos Entonces Pero es que los patos Se van cuando estemos llegando Capitán Sí Hasta dice que sí Vamos a pescar aquí ¿Ve cómo se van, Capitán? No nos quieren ver Qué olor la salita Más rico, eh Qué olor Cogimos 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 el pez mata, Capitán Ahora El pez mata Recoge A ver, vamos a ver Afloja Afloja Ahí Recoge Vamos a ver qué fue lo que cogimos No, nada, nada Está vacío, está vacío Déjalo ahí Vamos Engancha Ahí está Ya prendí Vamos, Capitán Vamos, Capitán Capitán No, por aquí Por acá Mira, para acá Vamos, Capitán Rumbo sur Hacia la isla, Capitán Acá, mira Ahí está el morro Aquí El castillo Aquí, mira Allá Tenemos que ir para allá Ahí está el castillo Sí ¿Cómo está ese timo? ¿Está suave? No, déjame ponértelo más suave Espérate Dale Mira ahora, mira ahora Qué rico está Mira Ese es Power Assist Aurelito Aurelito está acabando Papi, para acá Capitán Rumbo sur Para la isla No, no Eso fue que se enredó con la hierba Y salió Dale para la isla Pero mira para adelante Capitán Porque si hay un poste De la luna Nos comemos Capitán Tú no mira para adelante No, le está puesto para la vara Él está puesto para la vara Oye, no se pegue una piguito Otro día tú sales Otro día tú sales Y sin decir nada Mira cómo es cosa Mentimos Mira Está troleando Está troleando Para el cuajo Mira, lleva otra Para el cuajo Que va a ser mejor De más y menos Lleva a ir Para el cuajo Que para mí Dale Capitán Esta banda No Está bien Afloja la pesca Afloja la pesca Capitán Vamos a el cruz Con tres puestos Sí Con el autopilot ¿Qué pescamos Capitán? Una pirata Una qué? Una qué? Una pepúa Una pepúa Dice Capitán Una pepúa Una pepúa Capitán ¿Ya tú sabes entrar aquí? Sí Vamos Mira Vamos Dice que mira Vamos Dale Capitán Míramo 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 De ningun Bájalo Lleva a ir Oye Miren Al Capitán El Capitán El Capitán Pero tiene que tender Para adelante Que chocamos Ya Miramos Coño Capitán Eres un caballo Mira Nos trajo hasta aquí ¿Eh? Nos trajo hasta aquí Mira eso Mira eso Coño Más Vamos a pescar más ¿Tú quieres seguir pescando? Sí Es que la servicio de pescar tiene Bueno Ahí se va Aurelio Con el papá Se acabaron las vacaciones Aurelio Pero pronto volverán Hasta la próxima aventura Y que seamos Seguro que yes Hoy Me pongo a mirar Que el guay es aquí Que feo Dice de las cosas Dice la bebé Y ahí va a ser yo también Mira Pues me llamo